bienvenidos soy david sebastián y en esta sección vamos a ver cómo desarrollar hilos con android annotation en android soy ingeniero de software con máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo más de 10 años en el sector de la ingeniería informática actualmente soy arquitecto de soluciones de software y he desarrollado durante más de tres años aplicaciones tanto para android como para ios además desarrollado frontales web porque emplear android annotation porque nos facilita muchísimo el desarrollo para android por ejemplo en lo que vamos a ver a continuación en vez de crear una sintax que crear un nuevo hilo aquí simplemente anotando un método con arroba background veremos que ya se ha creado un hilo entonces lo primero que tendremos que hacer es crearnos nuestro proyecto vacío con una actividad limpia bueno ponemos todo por defecto y nos aparecerá esto el siguiente paso nos será mejorar el proyecto con android annotation para eso tenemos que copiar las dependencias o tenemos que añadir las dependencias en gradle de android annotation entonces eso sea tan sencillo como coger dependencias y darle a sincronizar y darle a sincronizar vale entonces lo que nos va a hacer es pues bueno añadir estas dependencias al proyecto en esta versión siguiente paso tendremos que decirle a la aplicación que tiene que emplear la mainactivity generada por android annotation y no la que tiene por defecto eso sea tan sencillo como ir al manifesto y ponerle aquí la barra baja ya estará hecho este error se solventará automáticamente cuando lancemos la aplicación o generemos el código el siguiente paso sería mejorar la actividad con android annotation para ello ponemos activity y le podemos especificar directamente el layout sobre el cual va a trabajar tenemos esto y esto ya directamente lo podemos borrar y así estará entonces nos vamos a crear nuestro método en background y luego alguien lo llamará entonces ponemos la anotación background void mi proceso en background y así ya habríamos creado una tarea que se va a ejecutar en background entonces bueno vamos a ponerle por ejemplo un log punto punto de inicio y aquí ponemos comenzamos y aquí fin o mejor hemos terminado entonces vamos a hacer una lógica que va a ser simplemente un contador dentro de un bucle for entonces vamos a poner un int i igual a cero i menor que pues por ejemplo esto lo hará rápido pero bueno no hay problema ahora i más más si bueno vamos a poner aquí todo lógica ya está ahora tenemos que hacer que este proceso lo llame alguien entonces podremos definirnos un nuevo método y así lanzamos ya nuestro hilo entonces vamos a ejecutarlo seleccionamos nuestro terminal bueno bueno ahora ya se ha lanzado y vamos a buscar donde comenzamos y aquí habrá ejecutado la lógica que tendríamos que haber hecho todo en background y habrá finalizado el proceso para esto pues eso nos ha creado una sim task y ha lanzado toda nuestra lógica si queréis saber más sobre cómo emplear la notación background para crear tareas o procesos en background os recomiendo que paséis por este enlace y podréis expandir todo lo que queráis sobre android annotation nos vemos